Hola, bienvenidos a un episodio más de Invencibles, una historia incluyente. Estamos muy emocionados porque nos encontramos con Héctor, un niño increíble que hoy compartirá su historia del gran equipo que ha hecho con sus papás, con su maestro en frente al grupo, con sus promotores. Así que los invitamos a que conozcan esta historia de un niño maravilloso. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi nombre es Susana Rivas Vargas, soy la maestra de 1º B en la Escuela Primaria Alfredo del Mazo Vélez, turno vespertino, en la localidad de San Pablo Autopan. Soy la maestra de Héctor. Héctor es un niño que tiene una discapacidad, pero de ahí en fuera no le impide realizar alguna actividad. Héctor es muy inteligente, va al ritmo de sus compañeros y hasta un poquito más adelantado. Héctor en lectoescritura ya sabe leer y ya sabe escribir, sabe realizar sumas y sabe realizar restas, que podríamos decir que es lo básico de primer grado. Para Héctor, a Héctor no se le impide nada. Yo como maestra a veces tengo miedo de que salga educación física porque se puede caer o en el recreo, pues quiere estar con sus compañeritos de un lado a otro. Yo le digo, no Héctor, te puedes lastimar, mira, te puedes caer de la silla. Y su reacción de Héctor es de, no maestra, o sea, vas a ver que no, déjame. Y lo hace. Con Héctor, pues he aprendido lecciones, pues que lo dejemos, o sea, dejemos que él avance a su ritmo. Con Héctor, su mamá viene y nos apoya. Ahora, al inicio de clases, ella viene, nos deja a Héctor. Al principio del ciclo escolar se quedaba toda la jornada. Ahorita ya estamos trabajando con Héctor para que Héctor ya se quede solo y se esté volviendo un niño más independiente en la escuela. Héctor Martínez Gómez, primero. ¿Primero grado? Sí, hacer las actividades, busca el dictado, las sumas, las cestas, ingeniero. ¿O de aviones? Aviones. ¿De aviones? Sí. ¿Quién es tu mejor amigo? Sergio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nayeli Gómez Rosales. Soy de aquí de San Pablo Autopal y soy mamá de Héctor. Héctor está cursando aquí la primaria en la Escuela Alfredo del Mazo. Y, bueno, les voy a platicar su historia. Héctor fue un bebé planeado. Las primeras semanas, cuando me dijeron que estaba embarazada, empecé a recibir seguimiento. Todo iba bien. Incluso cuando tenía dos meses de embarazo, me mandaron a hacer un estudio 3D para descartar cualquier problema porque anteriormente había tenido ya una bebé con discapacidad. Entonces, me dijeron que todo venía bien. Al quinto o sexto mes de mi embarazo, tuve un sangrado y fue cuando me empezaron a atender otra vez y me mandaron a hacer un ultrasonido. Ahí me dijeron que algo venía mal. Entonces, pues, nosotros con el antecedente que ya teníamos de mi pequeña, pues, pensamos que era lo mismo. Entonces, los médicos me dijeron que no me podían decir nada hasta que naciera. Llega el día en el que nace Héctor. Héctor nació el 28 de abril del 2015. Y, este, naciendo, naciendo, me lo enseñaron. Me dijeron que era mi bebé y que había nacido mal. En ese momento, pues, no me dijeron mal en qué. Simplemente se lo llevaron a Coneros y no me lo dejaron ver. Su papá fue el primero que lo vio. Entonces, él me dijo que había tenido el mismo problema que su hermanita. Los doctores no me dieron un diagnóstico exacto porque la enfermedad de Héctor es un poco rara. Entonces, pues, nos dieron de alta al mismo día. Llegamos a casa y todo normal. A los dos o tres días lo empezamos a atender. Su primer cita fue con un traumatólogo ortopedista, el doctor Julio César. Y él fue el que me dio el diagnóstico que era síndrome de Larsen. Bueno, me dijo que era artrogriposis. Es acompañado con este síndrome de Larsen. De ahí, pues, empezamos... Bueno, nos sugirió que lo lleváramos al hospital Scheiner, pero lo empezamos a atender en el CRIP. Entonces, ahí fue atendido como a los siete meses y nos dijeron que... Bueno, nos mandaron a hacer varios estudios. Le hicieron los primeros estudios que le realizaron a Héctor. Fue una tomografía. Fue unos potenciales de oído. Entonces, ahí empezó a recibir sus primeros tratamientos. Ya el año y medio fue cuando acudimos al hospital Scheiner y fue donde el doctor nos dio el diagnóstico del síndrome de Larsen. El síndrome de Larsen es un mal congénito y puede afectar extremidades, ya sean en piernitas, en manos, o a veces hasta en la carita. Este, incluso, pues, nos decían igual anteriormente que Héctor podría ser que tenía hidrocefalia por el tamaño de su cabecita, pero el doctor fue el que nos dijo que no. No era nada de eso porque, o sea, era acompañado como que... El tamaño de su cabecita era como que más grande por el mismo síndrome. Tienen a tener rasgos faciales así por el síndrome que es el Larsen. De ahí empezamos a llevar, pues, terapias. Este, Héctor ha logrado mucho... En esas terapias ha llevado un avance en poder desplazarse él solito, puede ir al baño, puede hacer varias cositas por él mismo. Este, también... No le hemos querido operar porque su enfermedad de él es a fuerza cirugía. Entonces, sí han sido, pues, varias noticias fuertes. Yo como mamá, pues, las he recibido todas. Este, hemos pasado por momentos difíciles. Héctorín, bueno, así le digo de cariño. Ha sido un niño desde pequeño, a veces muy enfermizo, cada rato me lo han internado. Este, sí hemos pasado por momentos un poco difíciles. Pero aún así, pues, seguimos, este... Pues, adelante con... Con cada reto que nos pone en la vida. Este... Héctor ha tenido una hermanita anteriormente y mi hija, pues, falleció en su tercera cirugía. Había salido todo bien, pero fue en el proceso de recuperamiento donde ella le da un paro cardíaco. Entonces, por motivo de ese miedo y esa experiencia que nos quedó, no hemos querido operar a Héctor. Y, pues, hemos dejado lo así, que él pueda hacer una vida normal en su sillita de ruedas. Es por eso que, pues, igual lo metía en una escuela normal para que él pueda hacer una vida como cualquier otro niño. Héctor es un niño inteligente, siempre tiene una respuesta para cada cosa. Es muy sociable, muy amigable y muy cariñoso. Aquí en la escuela, pues, los maestros han sido muy... muy buenos. Lo han tratado como a un niño normal. Se han adaptado a él. Igual, él se ha adaptado a los maestros y sus compañeritos igual. Bueno, pues, esa es la historia de Héctor, de Héctor, de su mamá y también de su papá, que, pues, ha encargado él de trabajar para poder sacar a Héctor adelante. Y, pues, yo me toca el papel de traerlo a la escuela, de llevarlo a sus terapias, a tratamientos con el doctor y así. Entonces, Héctor es un niño invencible. ¿Por qué? Porque es un niño que todo lo ve con alegría y feliz. Y sé que mi hijo va a llegar muy lejos. Yo me llamo Sergio Michelle González Gómez. Y me gusta jugar con Héctor. Y me gusta ayudarle. Y me gusta jugar con él. Les mando saludos a mis abuelitos, a mi papá, a mis tíos, a mis otros abuelos y a mi hermanita. Yo soy invencible. ¡Suscríbete al canal! Gracias.